Bueno, continuamos con más y vamos a tomar la señal y contacto con Darío Fontana, él es actor argentino, ha hecho una denuncia a través de las plataformas digitales que se ha viralizado, ha hecho una denuncia contra una empresa nacional de teatro musical y queremos conocer cuál es la demanda que tiene, que nos explica un poco más, le damos la más cordial bienvenida. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos por favor, ¿tú te encuentras en nuestro país? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, te escuchamos, todo claro. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, yo me encuentro en este país hace un año exactamente, vivo en Sucre, he venido porque vine a hacer un documental acá sobre la historia de Bolivia, sobre una relación importante que hay en la independencia boliviana y argentina y luego me he quedado, todavía no he terminado mi documental. En esto, yo soy actor de Argentina, tanto de televisión como de teatro y de cine, existe la oportunidad de hacer un casting virtual con la productora Broadway Bolivia, que me toma el director José Luis Cignani y bueno, o José Luis Paredes Cignani, porque aparentemente también se ha cambiado el apellido o las cosas que me han puesto en las redes sociales, deberían investigar eso también. No tengo mucha idea, porque yo tampoco soy de este país, a pesar de amarlo con todo mi corazón y a pesar de que todo lo que me está sucediendo me está doliendo muchísimo, me está además causando dos días de no dormir, un tic en el ojo por estrés, pero les contaré... Pero, ¿qué pasó? Exacto, por favor, Darío, cuéntanos qué es lo que pasó, cuál es tu denuncia contra esta persona, a qué se debe. Bueno, básicamente mi denuncia es virtual, es decir, yo estoy haciendo todas las cosas de forma legal también, que no puedo hablar mucho por consejos de las personas que me están guiando de forma legal, mi abogado. Y bueno, lo que yo hice fue exponer todo lo que me ha sucedido, en principio porque me sentí engañado, me sentí estafado, me sentí usado, porque se usaron para este casting en el cual yo quedé, que es para la obra del Rey León, que se presenta del 17 al 20 de agosto en el Teatro Municipal. Bueno, hago el casting, esta persona me anuncia que quedo en el casting, que debo viajar, no me dice más nada, me anuncian que debo viajar a La Paz, presentarme los ensayos, me presento los ensayos, lo busco para poder hablar sobre el tema de contratos, de mis honorarios, o de ver de qué forma se va a manejar esto, esquivándome todo el tiempo. Ensayo con mi compañero, no ensayo con él, los primeros ensayos, porque no está, estuvo poco tiempo. Bueno, mientras yo iba preparando a mi personaje, que es Sasu, dentro del Rey León, con mis compañeritos, con los que estoy ensayando, pues muchos son chiquitos, menores de edad. Bueno, me vuelvo a Sucre, luego de los primeros ensayos, vuelvo a contactar con el director, con la manager, Jayce, se llama, y me siguen batiendo el tema de poder hablar sobre el contrato. Cuestión que, me responden en mis redes sociales, porque la única manera que yo tengo, además de esto, le pido el número de teléfono a José Luis Zignani, y me dice, no, no, no te puedo dar mi número de teléfono, manejate directamente con la manager, que es Jayce. Bueno, entonces, escribo a ella, pero como no me contesta, me dice ella, además, me contesta que está todo expuesto, absolutamente todo esto está expuesto en videos, en fotos. Y la razón por la que me dice Chile, por miedo, porque esta persona, después de que yo evidencié que me engañó, que me estafó, me empezaron a amenazar, diciéndome que me van a denunciar. En principio, por discriminación a los bolivianos, luego por injulias, calumnias, y bueno, mucho más adelante, terminó diciendo también por acoso sexual. Entonces, como tengo pruebas de que todo esto lo está armando con su compañera, esta Jayce, que no tengo claro, pero creo, creo, y por lo que me dijeron mis compañeros, y muchísimas otras personas que luego me contactaron diciendo que es un estafador, que los engañó. En otro lugar que se llama Cacique Zignani, que es un restaurante, que me enteré yo también por las redes sociales, a raíz de más de cientos y cientos de comentarios de personas que me mandaron por privado, diciéndome que es un engañador, que les quedó debiendo, que los manipula. Niños, muchos niños, escribiéndome de Broadway, Bolivia, de este lugar, que les voy a decir dónde queda la calle, y sé que quizás, legalmente, no sé si estará bien, pero el lugar en donde yo iba a ensayar, y donde hay muchos niños ensayando, es en la calle, lo único que les pido es, no, no voy a decir, no voy a decir la calle, es por el guardo de los niños, es en ese lugar. Pero, bueno, yo he ido a ensayar ese lugar, esta persona se comprometió a una serie de funciones teatrales, las cuales no me ha cumplido, me he vuelto yo a Sucre, cuando he vuelto a Sucre, bueno, me termina contactando el director, diciéndome que me van a pagar 400 bolivianos por función, yo ya venía gastando igualmente, nunca se habló del tema de, por eso yo le he hablado del contrato y demás en persona, pero nunca se habló del tema del hospedaje, de mis gastos y demás, pero asumí y acepté, a pesar de yo haber llevado, gastado más de 400 dólares en mi hospedaje, en quedarme ahí, en viajar, en comer, en tomarme las flotas para ir a los ensayos y volverme en las flotas también, Darío, esta persona, bueno, primero me quita una de las funciones, esto ya cuando está todo ya, cuando yo expuse en las redes sociales, cuando ya me, también me han amenazado, me quita la otra función, me dice que me echaron porque yo incumplí o no me sabía mi papel, lo cual no es cierto, además, soy un actor que tengo más de 10 años trabajando en teatro, en televisión, en cine, en Argentina, si ponen Darío Fontana en Google o ponen Taro Fontana, que es mi Instagram, pueden ver, Darío, ahí está absolutamente todo. Darío, bueno, yo, esta apreciación como, también como productor y director de teatro musical, 400 bolivianos por función, la verdad es que no está mal ese pago para el teatro musical, que es un rubro muy, muy complicado de sostener en producción, es muy difícil de sostener en producción, poder pagar los sueldos por los costos que tienen los vestuarios, las escenografías, siendo que no está profesionalizado todavía el arte en Bolivia, eres consciente de eso, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Cuando me ha dicho esto, obviamente a mí me ha parecido poco, pero sí he aceptado, por eso he seguido, incluso yo ya estaba involucrado en ensayos con mis compañeros. Lo que no me pareció, obviamente, muy correcto es que me haya equivocado para hacer un contrato, es decir, tratar de exponer todo de una forma escrita, de una forma que todos tengamos formas de defendernos. Igualmente yo después me he enterado que también el trato hecho con palabras, o yo tener pruebas de que mi trato ha sido de cierta forma también, funciona de forma legal. Bueno, cuestión que yo quiero poner el punto en el manejo de este tipo, de esta persona, porque no es el dinero, no es que yo haya, que me hayan echado, no es que me hayan quitado una función, es que me han amenazado de muchas cosas horribles, y a raíz de que yo expuse esto, han aparecido muchísimas personas diciéndome que tienen mucho miedo, que están dentro de este lugar. Tengo pruebas, tengo videos, tengo fotos, tengo absolutamente todo, pero sí también estas personas, les digo, no tengan miedo, chicos, no tengan miedo. Gracias, gracias Darío por la entrevista, nosotros por supuesto, por un deber periodístico, estaremos buscando la contraparte también y contactando a la persona que está siendo denunciada, aparentemente por ti, te agradecemos estos minutos que nos has dado. Gracias. Tenemos más.